Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mandorra de Pacheco Ya un nuevo vídeo de noticias Este vídeo quizás sea un poco más corto Porque como acabamos de pasar el lesson y otras cosas Y hemos hecho hace uno, la tienda hace poco Pero hay pequeñas novedades que sí que os vamos a comentar Y bueno, también contáis los sorteos Seguro que luego nos tiramos media hora con el vídeo corto Pero bueno, oye, así es la vida Y nada, también decir que aquí en este tipo de vídeos También los sorteos que vayamos haciendo de vez en cuando Aprovecharemos también para dar el resultado de los ganadores Sí, eso será prácticamente al final de este vídeo Por si no os interesa ver a estos dos hombres hablando Obviamente, efectivamente, a ver si ha habido suerte Bueno, bueno, ahí siempre empezamos Nos gusta decir más o menos dónde vamos sacando la información De las páginas de las editoriales Y luego pues aquí tenemos, por ejemplo, Club Dante Que también, el dado único, que antes era un proyecto Que ya nos comentaron que se separó Y siguen los dos cada uno por su lado Dudo en noticias, consuelo y tablero Después de páginas como Fantasy Flight Wizards, Camon Bueno, el Dice Tower Fanhammer, también, bueno Y otra serie de... Para que podáis ver Más general, por si queréis también estar al día Pues también podéis seguir estas páginas Y estos blogs también para estar poco al día Bueno, pues hoy Adivina que te traigo lo primero Pues como podéis ver aquí Lo primero va a ser el Spiel Hicimos hace poquito en la charla Pues claro, acaba de llegar la gente de Essen Con un montón de regalitos Con un montón de juegos que se han comprado Y con un montón de experiencias Y tuvimos la suerte de contar con Miguel Que estuvo allí Además estuvo acreditado en nuestra parte Para que visitara un poco Para que pudiera entrar desde la cocina En todos los sitios Y bueno, pues que nos contara allí un poquito Pues cómo fue la experiencia de este Spiel Fue muy interesante Además que en el vídeo Que pondré abajo también el enlace Cuenta con muchas curiosidades Y cuenta un poco cómo ha ido avanzando la feria Y cómo ven los juegos de mesa En relación internacional Sí, es cierto que nos vamos mucho por las ramas Avistadnos si estáis, ¿vale? De que sí, nos vamos muchísimo por las ramas Pero hablar con Miguel siempre es un placer Y es un tío que sabe mucho Y yo creo que al final salen charlas muy divertidas Aunque me ha dicho mi amigo Ángel Sí, Ángel, yo no me acuerdo el nombre Así que no voy a decir nada más Bien Vale ¿Qué ha dicho tu amigo? Nada, no, nada No, me lo guardo No decimos nada Bueno, pues nada Censurado Bueno Y ahora ya si nos vamos a una novedad Que sale esta semana Cuando veis el vídeo El sube el 16 de noviembre Sale a la venta en España Y ayer pues se fueron para allá Bueno, ayer cuando hicimos nuestro vídeo Estuvimos en la presentación de Key Forge En Madrid Que hicieron Además coincidía con la presentación de Key Forge Con unas pinceladas que nos dieron también en el Discover Que lo podéis ver ahí abajo en la imagen Y bueno, presentación limitada por así decirlo Con un número de asistentes limitados Costaba 20 euros apuntarse Te daban un mazo de juego Que suele valer 10 euros en tiendas Y aparte te daban unos componentes extras Así muy bonitos Para formar un poquito tus llaves Para formar un poco tu juego Nos estuvieron contando Muy interesante Acerca de cómo funciona este juego Y cómo se ha conseguido hacer Es un proyecto que originalmente Empezó Eric Emelan Pero Eric Bueno, cuando se fue a Camón Cuando se fue a Camón Pues se quedó un poquito O hacía un poquito Sin alma mater que lo llevara Y bueno, pues la gente de Fantasy Flight Decidió contar con Garfield Creador de Magic No lo gato No lo gato, exacto No hay gato encerrado en este juego Y que ha sido el que Gracias a su experiencia Le ha dado la forma final a este Key Forge Es un juego muy distinto Porque utiliza un sistema En el que todas Absolutamente Todas las barajas Son diferentes En teoría Hay posibilidades matemáticas De que tu baraja Y la de un tío de Francia Sea la misma Pero la posibilidad De que te encuentres en mesa Con una baraja igual Es prácticamente De una entre un millón Aproximadamente O sea, es muy complicado Que eso ocurra ¿Cómo se consigue esto? Pues gracias a los procesos digitales Que se utilizan A la hora de la impresión Se pueden generar Planchas digitales Mucho más sencillas que antes Que era otro trabajo más manual Y se puede llevar a imprenta A hacer una impresión bajo demanda Como se puede hacer ahora Con las nuevas tecnologías Y se pueden imprimir Barajas distintas Estas barajas suelen tener Como tres facciones Una combinación De esas tres facciones ¿Vale? De esas facciones distintas No sé cuántas hay A lo mejor hay diez, doce facciones Así que es diez elementos Tomados de tres en tres Que te da mucha combinatoria Y luego cada facción Que tendrás unas veinte cartas No lo sé Pues evidentemente Pues pueden ser distintas Tú puedes tener la misma facción Que otro jugador Pero tú tendrás unas cartas Y él tendrá otras Por lo cual No son distintas Luego el reverso También son distintos Además que en principio El autor Garfield Es profesor de matemáticas O sea que el tema De combinatoria Y además Seguramente lo haya visto Lo hayan hecho con él Además es En cuanto a concepto Es distinto Porque tienes que formar Tres llaves Que es con lo que consigues Ganar la partida Y para formar las llaves Tienes que conseguir unos cristales De ahí lo que hay forks ¿No? Sí, exacto Eso es Tiene relación con el nombre Y para conseguir esos cristales En vez de bajarte Criaturas o efectos Pagando un coste Al bajarte Criaturas O efectos a mesa Te suelen dar cristales Y luego Hacen el efecto O sea una criatura Es una criatura Que te da entre uno Y cuatro cristales Recibes ese cristal Que lo pones en tu forjador De llaves Cuando tienes seis Forjas tu llave Y aparte pues tienes Tu criatura que ataca Y que hace cosas Imagino que las criaturas Podrán Si atacas al enemigo Y no hay defensor Le robas un cristal A dar algún tipo de interacción Para mover esos cristales Y para eliminar esos cristales Más o menos funciona algo así Y ya os digo Muy interesante Discover Funciona con la misma premisa De un juego Que los componentes Son distintos Mi copia No va a ser igual A vuestra copia Y viene un poco Con esa misma matemática De funciona todo igual Pero viene con distintos elementos Julio O sea Bueno Pues intentaremos Echar un misazo en mazos Sí Hay una caja básica Que es lo que podéis conseguir Primero Que te viene con un par de mazos Básicos prediseñados Que viene con todos los componentes Que necesitáis para jugar Con lo cual Es de compra obligatoria Y luego te viene con dos mazos más De estos aleatorios O sea Va a ser un productazo O sea va a funcionar súper bien La gente ahí estaba súper Hipeada Y la gente se lo pasó muy guay Chris estuvo jugando Se quedó allí Con uno de los mazos Que le cedieron una mesa Los chicos de Asmodex Le damos las gracias Sí Y ella me dijo Que le gustó mucho Que el juego está muy bien Y Discover Pero no es Es un juego diferente ¿No? Discover es un juego diferente Sí Estaban en la presentación Porque básicamente salían a la vez Y porque lleva ese mismo sistema De impresión bajo demanda Que les ha permitido hacer un juego Totalmente distinto Se podría decir Que son dos juegos Que comparten ese alma De que cada juego Cada copia va a ser Única Por eso estaban ahí En esa presentación Solo para que vierais Tendrá su presentación Evidentemente en un futuro Específica Pero para que viéramos Que había más juegos Que compartían esa peculiaridad Tan especial O sea que aparte De estos dos lanzamientos Si la cosa funciona Podemos ver un poco igual La tendencia Por ejemplo de Fantasy Flight Como pasó con los Legacies En su día Que empezaron a aparecer Legacies O con los Skip Room Que hay Skip Room Por todas partes Pues quizás Su tendencia O lo que busquen Es un poco más unos juegos Que sean más específicos Para la persona Y que te conviertan En una experiencia Más para ti Y ya yéndonos un poco Al ámbito de la publicidad También Como también se pretende Que todo sea Lo más personalizado posible Igual en un futuro Igual los jugadores Podemos personalizarnos Igual en un futuro Puedes elegir tú Comprar una cosa Comprar otra ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya el futuro No lo dirá Sí, no, no Al final Bueno Ya lo iremos viendo Bueno también Hace poco También quizás Por la época de Halloween Y demás Se ha anunciado Que Camón Bueno voy a decir Camón Porque ya es que ya De Cooling or Not Me parece un poco raro Pues que ha comprado La licencia De la noche De los muertos Vivientes ¿No? Lo he hecho bien Sí, la celebración La película de George A Romero Y que no da mucha más información Solo que se basa En la mecánica del Zombicide Dicen que es un juego De Zombicide Y también quizás También por aquí Vemos una tendencia De Camón Porque aparte Que han abierto Una sede En Los Ángeles Y ahí Esa sede Se está basando En licencias Hace poco Anunciaron Que no lo comentamos aquí La de los autos locos Los Wicked Razer Y luego también Es cierto que ya han ido Lanzando unos juegos Como el Bloodborne Y quizás Anteriormente También el Padre Tienen más que Están tanteando Y ahora están empezando Adquirir licencias Que le puede dar Un poco más De visibilidad A los juegos de mesa También Entre el público Más general Ya tuvimos su incursión En canción De hielo y fuego Con miniaturas Eso Que no lo he comentado Es verdad Sí Como dice Chemi Quizás Es decir Mira Nos conocen En todo el público Especializado De juegos de mesa Vamos a intentar Romper un poco Esa frontera Con las franquicias Entendente Porque por ejemplo El Wicked Razer Que tengo curiosidad Porque son juegos Que dicen que va a durar De 20 minutitos De las partidas Que puede ser interesante Pero bueno Ya veremos Y este Bueno El Zombicide Tiene su citron Quizás Se pegó un pequeño Castañazo Con el Con el Zombicide espacial Entre comillas No, no Al final Luego lo dieron todo Hicieron un En las últimas semanas Prácticamente Te regalaban un pledge Al que no te podías resistir Te daban muchísimas cosas Fue una campaña Que iba a ir regular Para lo que Sí Para lo que es un Zombicide Vamos Como el Greenhold O el Black Ojalá lo pillaron Nosotros con la cosa Pero que es verdad Que al final Pues dijeron Venga Golpe sobre la mesa Damos un montón de cosas Exclusivos Miniaturas extras De todo Para que la campaña Funcione Que al final De imagen les interesa Solo por eso Y al final Pues se convierte En una campaña Muy atractiva Sobre todo Por la cantidad De componentes Que traía Efectivamente Bueno ya veremos A ver Es un juego Yo creo que va a ser Más de supervivencia Más de zombies Más de esto Y no tanto de Matamoma Ya veremos Hablamos Y ahora También Que también Precisamente De esto que estamos Comentando Camón Esos mismos Van a sacar El juego de Narcos También La serie basada En Netflix También un poco En lo que estamos Comentando Sale también Este mes Y en principio Aquí también Es un juego Semicooperativo De 2 a 5 jugadores Las partidas Vienen a ser 75 minutos En principio Sale En inglés No sé si Aquí lo traerá Por ahora No sabemos nada Igual que también El Kickass Que también Son juegos de Sede de licencia Que estamos comentando Y este por ese principio Pues uno Va en contra Uno hace de patrón Y luego el resto Pues hace una especie De incómoda Alianza Para poder Pues destruir Al patrón Y hacerse con lo suyo Pero bueno Por eso es Lo podemos saber Y lo destacamos Como insisto En que Camón Parece Que va a apostar Muy fuerte Por este tipo De juegos De licencia Vale Y un precio Pues bueno No voy a por ahí Pues son unos 50 dólares Sale 50 60 dólares A ver Que más cosillas Te traigo También Durante La época De Essen Se anunció Que Dreamworks Va a sacar Una película De animación En Miles and Mystics Que guay Además Era un juego Que tenía una historia Muy chula Básicamente La historia Era todo el juego Vamos a decirlo Porque Lo que te movía A seguir jugando Y demás Y decirlo Es que sin el juego Ya de por si Tengo una historia Muy chula Yo creo que era un juego Muy narrativo Bueno si lo quieres hacer Narrativo al final Si no pasa de la historia Pues pasa de la historia Pero es cierto que Te cuenta como un cuento Y que yo creo que si Es muy Vamos yo Dreamworks Lleva la película Y yo Es que es evidente Tenía que ser Y seguro Le sale una película De la leche Claro Si es que al final El mundillo mola La historia mola La idea mola O sea Le va a ser una peli Muy chula Seguro Y eso también viene bien Insisto en que Va a dar a conocer También ese juego Y ese tipo de juego Entre públicos Nuestros amigos De más que o que Alvin Estaban abriendo el champán Saludos Bueno Bien por apostar Por este juego Y también Este tipo de juegos Narrativos Historias También los de Bueno que ya sabéis Que es de Played Hat Played Hat Maid Creo que es La original Yo no hablo inglés Y que también ahora El otro juego Que han sacado El de los El Staffel Fabers El de las peluches Que también dentro de un poco También ya Edge Lo va a sacar Que ahí en principio También es como Que tengo mucha curiosidad Porque se supone Que ya es un libro De cuento Vale Que ya veremos a ver Como es la jugabilidad Que igual Si le va bien Igual luego lo hacen De la otra Yo creo que ya estaba Si no entiendes A puntito No, no Todavía no Estaba todavía en desarrollo Pero lo anunciaban Para navidades Vale Calcular más o menos Pero bueno Ya veremos Estas cosas Como suceden Bueno Luego también Casualmente Ya anunciaron Los de WithKids Han anunciado Que la fecha De lanzamiento Del juego Este que estaba basado En el sistema Que ellos tienen De juegos de mesa De Que ellos lo llaman El Adventure System Basado en La quinta La quinta Edición De D&D Pues nada Que sale En marzo Del 2019 Seguramente Coincidiendo Prácticamente Con el libro De la campaña Que saldrá De D&D Que claro No dieron fechas Y lo acaban Más o menos De anunciar Ahora En principio Es exactamente igual Compatible con otros juegos Anteriores Ya sabéis Que nosotros en el canal Si hemos puesto El Tomb of Annihilation Y yo espero Que podamos Adentrar este Pero lo intentaremos Los juegos están muy bien Los juegos molan un montón Y merecen mucho la pena Sobre todo porque Las primeras versiones De este tipo de juegos Estaban bien Pero le faltaban cosas Y con cada versión Lo tuercen un poquito más Lo pulen un poquito más Y lo matizan un poquito más Y ya La tumba de la aniquilación Mira para allá Porque lo tengo ahí Es brutal Es un juego brutal Yo me la he hecho entera Lo que pasa es que En el canal No solo hemos hecho una partida Pero yo Como se puede jugar De manera Yo lo hice en solitario Y me gustó mucho Me gustó Me gustó Me distribué toda la campaña Pero bueno Pero aún así Me gustó Y también Indicar Que una de las novedades Que incorpora a este juego Es que ahora ya En la toma de la aniquilación Se puede llegar hasta nivel 2 Y aquí se va a poder llegar Hasta nivel 4 El personaje va a poder ir Subiendo de nivel Conseguir ciertas habilidades U otras Que también pues A los que nos gusta También este tipo de juegos Y el rollo en general Pues se agradece Poder ir subiendo de nivel Y tener nuevas mejoras Así que nada Lo dicho En marzo del 2019 Ya sabéis que siempre salen En dos versiones Una La más barata Entre comillas Y luego la siguiente Es igual Pero con la miniatura Ya pintada Pintada Pero pintadas así Bastante aceptables Sí Que nosotros igual Lo hacemos Pero bastante caro Sí Unos son Entre 70 dólares Y otros 160 O algo por el estilo Sí Sí Exacto Bueno Y luego también Eso lo comento Porque hace poco Lo comentamos Hicimos el Piedra, papel Y el Hechizo En el canal En una de las Day Day series Y como ha tenido Bastante buena acogida Y lo habéis comentado Pues nada Deciros que Está a punto de salir Por 20 dólares La expansión La expansión De este juego Este party simpático Sí Basado en D&D Y ahora Te añaden Unos monstruos Ya no solo es lanzarse Unos hechizos Unos contra otros Sino que añaden Unos monstruos Que te va a complicar Un poco Más el trabajo Son monstruos Emblemáticos Como podemos Tener aquí En la portada Tenemos un contemplador Tenemos también Un mimo Un cofre Asesino Exacto Entonces ahora ya En la mecánica En principio Lo que hace Como estáis Leyendo por ahí Pues al principio También de la gruta Podéis recoger ítems Podéis combinar Ítems con la magia Te da un poco más De Se supone que te va a dar Un poco más de estrategia Y sobre todo Va a ser más divertido Porque vas a poder lanzar monstruos Los monstruos Te van a poder fastidiar Y si ya de por sí Era ya bastante Caótico Simpático Pues igual ahora con los monstruos La cosa Era un juego Que le teníamos muchas ganas Cuando nos enteramos Que lo sacaba Sheree Que nos lo dijo Hace mucho tiempo Y tal Que lo había conseguido La licencia Y teníamos muchas ganas Y a mí personalmente No me ha defraudado Era lo que esperaba Incluso un poquito más Sí, pues eso Me ha gustado Muy simpático Un juego bastante simpático Y bueno Ya veremos a ver Con los monstruos Por donde sale la cosa Y nada Y también Ya WizKids Que está un poco A tope WizKids también Acaba de anunciar Un lanzamiento Que va a anunciar Un lanzamiento Que de tonterías digo Va a lanzar Un juego Basado también En la licencia De Game Workshop En este caso De Warhammer Age of Sisman Y bueno En principio Se llama The Air Force Unfall of Unfall of Unvalor Y se espera que salga En abril del 2019 Y este juego Pues en principio También es Bueno Puedes jugar De uno a cuatro jugadores Y la finalidad Del juego En principio Es Tú te vas haciendo Pues tus facciones Tú tienes que conseguir Influenciar Tienes que proteger La ciudad ¿Vale? Pero eso también Es lo de The Rise of Unfall Ya sé El auge Y la caída Y en principio Tienes que intentar evitar Que los malos Puedes decirlo Invadan la ciudad Y la destruyan Tú tienes que conseguir Cienta influencia Y junto con los otros O sea No es Es competitivo Pero al final Ya sé cómo funciona esto Que no lo destruyan Que no lo destruyan Y luego Que tenga más influencia Pues al final Es el que gana Pero bueno Ya sabéis que esto es un poco Y bueno Ya veremos a ver Cómo es Lo que van de anunciar Y todavía tampoco han dado Demasiados detalles De mecánicas Ni de A ver qué tal De momento está sacando Juegos muy interesantes Y yo creo que Como poco va a estar bien Ya sabéis que por ejemplo Game Workshop Cambió hace poco Sus O sea Con los colaboradores Que hacían juegos Pero con Whiskey Se ha lanzado De bastante Porque ya sabéis que ahora Bueno Game Workshop Con Warhammer La marca Warhammer Han sacado Siguen sacando Moonskins Están sacando Los dados El Dice Master También Que han vuelto a sacar Una nueva edición Con dos o menos Más cosas Y nada Y también Los de Whiskey No paran Tampoco con esa licencia Así bueno Ya veremos a ver Por dónde salen Y bueno Sí Hacemos el top Y bueno Como vos queráis Comentar también Que también Ya sabéis que Nos gusta poner el top De ventas En este caso Estamos en noviembre Son las ventas Desde octubre Damos las gracias A Generación X Y a Zacatruz Porque siempre nos están Ayudando en todo esto Y además que aprendemos muchísimo Y como curiosidad Ha habido bastantes Nuevos lanzamientos Y también Hay juegos también De Zacatruz Que también están Aparecen por aquí En el top El top Bueno El top que podemos ver El Seven Wonders Duel Ha vuelto a subir Aparece dentro De los top 20 Y por ejemplo Podemos decir Que el Century En el Maravillas de Oriente Este juego de Debir Pues se cuela también Entre los más Vendidos El Seven Wonders Que sacó Expansión en ese Armada Me parece que se llamaba Algo así Así que imagino Que la gente Un poco es tan chifo Que han sacado Efectivamente Todo lo que suena Pues al final Van trayendo Por ejemplo El Anacrony También que lo han sacado Maldito Games Pues también ha tenido Bastante buena acogida Como el Viticulture Que también es De una expansión Del Viticulture Del año pasado Que también Pues lo ha sacado Maldito Games Y también Pues se vende Bastante bien Transforming Mars También sigue En buena forma Siempre aparece El Catán Por supuesto Nunca desaparece Y el viernes Pues un juego Un solitario También Bastante simpático Que también Lo han vuelto a No sé No lo han editado Pero vuelve a haber copias Del viernes En las tiendas Y luego Pues aquí Bueno El Dover siempre está por aquí El Dixit también Y luego aquí tenemos Un juego de Vital la Cerda El Catman Que también aparece En el Top 10 Así que vas a decir El portero Valdomero Sí Luego Superlino también Aparece Ahí va No Me he colado Sí Es el Catman Sí Ahí me he colado Eso es de Sí Donde pone el portero Valdomero Debe decir Catman Efectivamente Perdonadme Eso es así Gracias Sí Nada Y en el Top ¿Está bien puesto? Sí Y en el Top 5 Pues tenemos Sagrada Que ya sabéis Que también es un juego Que se ha Se ha colado Casi consigue el premio Del mejor juego del año En Córdoba En España Y bueno Es un juego Que ha sacado Recientemente De Vir Y tiene muy buena acogida Dentro de poco También lo veréis En el canal El Vez por ejemplo Aquí Me he vuelto a colar El Terraforming Mars No es Las prisas No son buenas El Patchwork Sigue vendiendo Muy bien Ayer me lo jugué Es un juego A mí me encanta No ha sacado Un crossover De Patchwork Con Terraforming Mars Eso es un fallo mío Es solo el Patchwork Luego El azul Que le he puesto Como nuevo Pero porque lo han vuelto A traer Bueno Azul También está en el Top 3 De los más vendidos Mage Knight Es en las reservas También fijaros Que también Las ganas que se tiene De este juego Porque aparece Como de los más Resolvados Porque está a punto De salir Y como no El virus Que no hay quien Lo tosa No hay quien por algo Con ese virus Navideño Y que ya está aquí La Navidad Efectivamente El Mage Knight Además Yo sé Bueno Lo sabe todo el mundo Ese día va a hacer Muy poquitas copias Sí Porque es una edición Un poquito limitada Si queréis conseguirlo No os lo peséis mucho Y de hecho Yo creo que va a hacer Poquitas copias Y se las van a quitar De las manos Y lo mismo Tienes que hacer Otras poquitas más No es que en principio Ya he dicho Que lo que ha sacado Ya está Lo que pasa que es cierto Que si hay tantas Sebas y tantas Igual se ha sacado Una segunda más Pero de verdad Que no No esperéis que sea Un juego Que vaya a haber Mucho stock de él Porque no No va a estar Tampoco O sea No lo vais a ver mucho Porque tal vez Es muy cierto Que es un juego Que a los jugones Pues es un juego Que hace tiempo Que se quiere Y mucha gente Lo tiene en inglés Y como no se sabía Si iba a salir o no Pues es que Es muy complicado Cuando es un juego Tan limitado Para un gamer en sí Porque No es un público Del virus Exacto Pero si es curioso Es curioso que la reserva Haya llamado tanto la atención Tenemos dudas también De si teniendo tanta gente En inglés Iba a tener su hueco Y se ha visto que sí Que tiene su hueco Porque también me parece Que es una gran noticia Como es la edición definitiva Te incluye muchas Todo pintado Todo pintado Con no sé cuántos Igual Pues eso también Es un valor añadido Exactamente Bueno Y luego también Hacemos un avance De lo que está por venir En el canal Que tenemos grabado Estas son cosas Que tenemos grabadas Y Pues os decimos Que podemos decirlo Que lo tenemos ahí Y en este mes Vais a ver en el canal La partida De Pathfinder Dentro del rol Bueno ya Mago Ya se está publicando A uno de vosotros Te preguntó ¿Cuándo se va a publicar La llamada de Cthulhu? De Cthulhu Ya se ha publicado Ya se ha publicado Las dos partes Siete capítulos en general Y ahora aprovechamos Para decir que Mago Se está publicando Cuando veáis esto Ya ha habido dos capítulos Que ya Y lo estamos publicando Los lunes Mago en este caso Es lo que comentamos Que algunos lunes También habrá algo de rol Y mañana seguramente Cuando veáis esto Aparecerá Sí Aparecerá Aparecerá Pathfinder y demás Bueno Pathfinder Azul también lo tenemos The Mine Hemos grabado también Panic Mansion Un juego súper simpático Ay Sagrada Lo vamos a tener He dicho que lo tenemos Pero no Sagrada no Sagrada lo grabamos este domingo Cuando ya lo estáis viendo Ya está grabado Y el Harry Potter El juego de miniaturas Damos gracias a Pepe Porque acaba de venir Lo hemos grabado Hace escasos minutos Bueno escasos minutos Escasas horas Mejor dicho No se lo ve Sí de verdad No se lo está viendo Estoy haciendo aquí Estoy como Aquí Yo le conocí Ser o no ser Exacto Eso no es Eso no es lo mismo Bueno Que lo he dicho Que eso es lo que vais a poder Y ya Por último Sorteos Los sorteos Aquí está Teníamos un montón De sorteos pendientes Un montón de cosas Y bueno Pues lo vamos a juntar Todo en uno Porque creemos Que es la mejor opción Efectivamente Entonces bueno En principio Ya sabéis que Sorteamos un Bitcoin En el video de novedades De Másica Oca Lo comentábamos Luego en Bunny Kingdom Que lo hacemos por aquí También agradecemos a Debir Las cartas especiales Que en principio como tenemos Por el otro lado Eso es el reverso Y son tas iguales Vale En principio Tenemos 4 y 4 Pues en principio Dijimos que íbamos a dar Un pack de cartas Dos a cada uno Lo mandaremos lógicamente Por correo Y bueno Ya la he mezclado Y luego pues ¿Lo tenemos por aquí? No ¿El qué? Ah Lo tengo por ahí Sí Bueno Y tenemos por ahí La baraja ganadora Del mini torneo Que lo iba a decir Pero me lo gané yo Lo gané yo Ya visteis Mi carta Mi baraja especial Que se joro ve Pues ganadnos Ya visteis que Magi 2019 Trae una propuesta muy sencilla Unas barajas muy sencillitas Para empezar a jugar Cabrón funciona de una manera Hay colores que son más fuertes Contra otros Y viceversa ¿Qué le iba a decir? Y el blanco Pues mira Se llevó el gato al agua A lo mejor si hubiera enfrentado Con un rojo Pues el rojo Lo hubiera dado para el pelo Pero nadie llevaba rojo Ah amigo mío Pues es lo que tiene Bueno Pues ya hemos hecho El sorteo Y decir que De los ganadores Del Bunny Kingdom Pues por un lado Ana Melgar Orellana Enhorabuena También a Lluis Roca del Pino También enhorabuena A Maybe González Esc Y a L-O-R-E A Lore ¿Vale? Entonces bueno En principio ellos Pues podéis en contacto Con nosotros Ya sabéis Por redes sociales Por email O directamente Al Facebook De la mazmorra Que suelo contestar yo Sabéis que es la mazmorra De Pacheco Es el de Facebook Y luego pues Pacheco es azul Es en Instagram Y es también en Twitter Y si nos escribiremos También a los mensajes Bueno Intentad hacernos caso Porque alguna vez Si esta vez está Pasado y como Y hemos perseguido a la persona Y no ha habido manera Pero bueno Y luego también Bueno Del Bitcoin Si quieres comentarlo Pues Bitcoin Que nos lo cedieron Igual más que Oka Hace un tipecito ya Pues lo ha ganado Josemi R Punto Enhorabuena Enhorabuena Josemi Mira Ha pasado esto por aquí Si Que tienes una copia Del Bitcoin Que me ha hecho Así aprovecho Y coge lo de Magic Que está encima Si pues eso es Bitcoin Todavía no lo hemos estudiado No lo tengo preparado Pero bueno Me lo prepararé En algún momento de la vida La vida Esta copia Esa es Esta copia es para ti Josemi Esta copia es para ti Esta Esta no Esta para otra Y esta copia ¿Para quién es? Pues el Magic Va para Tutoloco23 Todo junto Enhorabuena Que te llevas Mi baraja Esa es mía Tratala mal Si os preguntamos Si queríais Una baraja Aunque estuviera abierta Nos dijisteis que si Pues aquí la tenéis La baraja que jugamos En el canal Eso es Así que nada Y poco más Habíamos dicho Que era lo último Que hacíamos Dentro del vídeo Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Si tenéis alguna En el comentario Que queréis añadir Pues ya sabéis Que estaremos encantados De leeros Y más de contestar Exactamente Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la siguiente Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!